Ella es una viciosa, que le gusta el bellaqueo, salió por la noche pa'l discotequeo, está deliciosa, siempre ready pa'l jangueo, está flotando las botellas en el teteo. Ella es una viciosa, que le gusta el malianteo, los tigres que la matan y la rompen feo, siempre está deliciosa, se prepara pa'l jangueo, las amigas la llaman el deseo. Dale, 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 rompe, para ti no hay compes, ese booty no se esconde, le caigo dime dónde. Dale, dale, rompe, para ti no hay compes, ese booty no se esconde, le caigo dime dónde. Combina la ensería con su traje, no es casualidad que yo vea solo salvaje. Compramos el globito y no sepa que se lo traje, y esa chulería ni quien se la baje. Y dame, ma, quiero verte desnuda, y dale, ma, tu cuerpo es escultura, pero yo no quiero nada. Serío, otro se lo dijo y se río, esta jodía me tiene pensando, y yo por la isla ando manejando, no hace calor y me tiene sudando, pero es que... Ella es una viciosa, que le gusta el bellaqueo, salió por la noche pa'l discotequeo, que está deliciosa, siempre ready pa'l jangueo, está explotando las botellas en el peteo. Ella es una viciosa, que le gusta el maleanteo, los tigres que la matan y la rompen feo, siempre está deliciosa, se prepara pa'l jangueo, las amigas la llaman el deseo. Sabes que soy su favorito, ella me llama en la cama y me dice todo lo que quiera hacerme, pero ¿cómo se lo explico? Ahora estoy comprometido y todo lo que quiera hacerme es un delito, y ese culo es delito. Pero no me hagas cargo, porque ya yo cargo muchas cosas, mami, que yo nunca te le explico. Aunque sé que cumple todos mis requisitos, si quieres te lo explico. Todo prohibido, de la forma en la que escucho todo es mío, son las seis de la mañana y todavía no he dormido, pensando en qué pasaría si estoy contigo. Vamos a hacerlo, mami, de la forma en la que tú quieras, sudadita en mi cama me espera, olvidarte no encuentro la manera. Ella es una viciosa, a él le gusta el bellaqueo, salió por la noche pa'l discotequeo, está deliciosa, siempre ready pa'l jangueo, está explotando las botellas en el peteo. Ella es una viciosa, a él le gusta el maleanteo, los tigres que la matan y la rompen feo, siempre está deliciosa, se prepara pa'l jangueo, las amigas la llaman el deseo. El cabrón, pa' todos los que lo quisieran saber y yeh, 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 elejiste, oh, con J. William, yeah. Gracias.